En solo tres días, a la profesora Doris González Godoy le amputaron sus dos brazos y sus dos piernas. En octubre del 2017, ella misma tomó esta determinación para salvar su vida, después de 45 días en cuidados intensivos por la enfermedad de Shua, que desarrolló a partir de una infección urinaria y que en últimas acabó con sus extremidades. A mí me dieron por muerta dos veces cuando estuve en la UCI. Cuando salí de la UCI, todo el mundo decía, Doris, tienes vara alta con el que está arriba, porque de esta enfermedad a mí me dio en el tercer nivel. Un año y ocho meses después, Doris goza el placer de vivir. Superó el dolor aferrada a Dios y con el apoyo de sus dos hijos de 22 y 24 años, su única familia desde que quedó viuda. Viví mi duelo, claro que viví mi duelo, me dolió, lo lloré y todo eso, pero salí de él, porque la idea es que si Dios me dejó con vida para mí es porque tiene un propósito conmigo. Vamos a tentarnos a ver. Lindos, lindos, hermosos. Yo hoy les quiero traer un mensaje a cada uno de ustedes. No tengo pies ni tengo manos, pero hago muchas cosas que gente que tiene pies y manos no las hace. Además, yo me preparé educativamente en una universidad, sigo teniendo los conocimientos y quiero seguir compartiendo mis conocimientos con las personas. Doris ha dedicado 37 de sus 58 años a la docencia. Es licenciada en educación preescolar y especialista en estudios pedagógicos. Ejerció durante 15 años en el Colegio San Vicente de Paul del Corregimiento La Playa de Barranquilla. En esta ciudad fue pionera en la implementación de las metodologías flexibles a través del programa Brújula, que busca regresar a las aulas a niños vulnerables que han desertado del colegio, como Shirley Flores, de 13 años. A muchas personas nos ayudó con cosas, problemas que teníamos en la casa. La señora Doris fue como la alegría del colegio. Mis papás a mí me dejaron, yo estoy con mis abuelos, entonces yo tuve como problemas. La señora Doris me ayudó trayéndome a la señora Marta. Y sí tuve a veces problemas, muchos problemas, porque yo soy una persona que cojo mucha rabia, entonces tengo problemas, entonces ahora la señora Nicolásia también me está ayudando con lo mismo. Entonces yo me siento aquí en el colegio, me siento bien. Lo que más admiro de Doris es su constancia y perseverancia en todo lo que se trabaja. Lo consigue porque lo consigue. Hoy en el Día del Maestro le quiero decir a todas las personas que esta no es una carrera que se hace por opción, sino por vocación, porque la hacemos con mucho amor, con mucha dedicación. A mí me pasó esta enfermedad, pero esto no quiere decir que yo he dejado de ser docente. Sigo siendo apasionada y a todos mis compañeros, a todas las personas que son docentes, les digo, hagan esto con mucho amor, por vocación. Porque cuando nosotros hacemos por vocación, recibimos todas las bendiciones de Dios. Ahora fuera de las aulas, Dori brinda asesorías para mantener vigente este programa y está estudiando para entrenar a otros en materia de superación personal. En Barranquilla, Ingel de la Rosa, Blue Radio.